Siempre ya estaba allí el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino He cambiado rumbo sin sentido En aquel momento no entendí Yo pensé que me había perdido Al tratar de buscarlo yo vi Siempre ya estaba allí el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino Subiéndole aquí hasta el horizonte El bolsillo de polvo se llenó Aparencias que tal vez confunden Cicatrices cuantas te pasó Cuando no supe seguir El camino atendí Y yo no pude explicar por qué tenía que pasarlo mal Y no lo vi Pero ahora sé que el destino fue parte del recorrido Siempre ya estaba allí el hermano del destino Nunca solo me sentí a mi lado el camino A mi lado el camino A mi lado el camino ¡Gracias! ¡Gracias!